Nunca un comentario. El balance del partido, más que nada, estamos pidiendo, profesor. Ah, bueno. Creo que por ahí el pecado fue no ponernos dos, tres goles de ventaja arriba como se hizo los méritos para lograrlo. Y bueno, cuando en los últimos minutos Cuenca se juega, después de pasar por todas esas situaciones que no concretamos, consigue el empate y me parece una situación normal. Insisto en que me preocuparía mucho si nos toma mal parados. Te hablo de desconcentración, yo no vi ninguna desconcentración en la jugada del gol de Cuenca, sino que también el rival juega, tiene sus méritos. Y repito, cuando tuvimos para liquidar el partido en forma ahorcada, no lo hicimos. Y bueno, lo pagamos al final. Profesor, quisiéramos que nos hable sobre la posibilidad que tiene Liga en la Copa de la Paz. ¿Por qué este resultado pertenece al campeonato nacional? Quisiéramos la expectativa que ofrece Liga en su viaje hasta España. Bueno, mi expectativa es que Liga represente a Liga y al fútbol ecuatoriano de la mejor manera en un torneo internacional amistoso que tiene la presencia de grandes equipos del mundo. Y bueno, nos va a tocar enfrentar a dos de ellos, eso seguro. E insisto, me parece que por encima de resultados, lo que a mí personalmente me interesa es que Liga de una buena imagen, una imagen real de lo que es Liga dentro de la cancha. Y con eso me sentiría enormemente satisfecho. Por supuesto que si conseguimos buenos resultados, me voy a sentir más satisfecho aún, pero insisto, me parece que la prioridad en este tipo de torneos no es tanto el resultado, más cuando se va a enfrentar uno de esos dos equipos. Liga es el dueño de casa, digamos, que me parece no necesita presentación. Ustedes saben quién es, qué equipo y cómo está integrado. Así que me parece que por encima de todo lo fundamental es la imagen que deje Liga en los partidos que le toque jugando. Profesor, ¿por qué hoy se ubicó a Ulises de la Cruz por izquierda cuando normalmente lo hemos visto más por derecha? Porque me parece una variante válida, porque no es la primera vez que Ulises juega por izquierda. Tal vez usted es muy jovencito, no lo vio. Pero Ulises ha jugado no solo en clubes, sino a nivel de selección, sobre el lateral izquierdo. Así que me parece una opción que tenemos que ir viendo. Porque, bueno, en este caso queríamos trabajar un poco por separado a Paul, que venía de una seguidilla importante. Y tenemos que ver distintas alternativas. Me parece que, por otra parte, yo por lo menos quedé sumamente conforme con el rendimiento de Ulises. Me parece que fue uno de los mejores que tuvo Liga, especialmente cuando lo habilitamos como lo tenemos que habilitar. A veces un jugador no se destaca porque no recibe el juego como lo tiene que recibir. Buenas noches. Buenas noches.